Primero Fonpeluche, luego lo sagrado y después el roce con la humanidad. La polución nocturna, la cultura del alcohol por ver, a todo Cristo hasta en las urnas. Revistas hechas tritas en la basura, la novia primeriza y la emoción precoz. La doctora Ochoa y tú no, que si es que no. Quedan las manchas en el colchón, donde está escrito que fue amor, eso que no sucedió. Sabanas, santas, te mimos y, sin trucos baratos como en jurín, duró mientras llegaba el fin. Dijiste que también tuviste un elefante y por miedo te acostabas con él. Te ocupaste de taparle, hasta que las pesadillas dieron paso a sueños un de dos. El mío pobre lo tiró mi madre, mi padre tuvo alergia al polvo un poco tarde. Tres hermanas tengo y como a ti les dije adiós. Quedan las manchas en el colchón, donde está escrito que fue amor, eso que no sucedió. Sabanas, santas, te mimos y, sin trucos baratos como en jurín, duró mientras llegaba el fin. Sabanas, santas, te mimos y, sin trucos baratos como en jurín, duró mientras llegaba el fin. Sabanas, santas, te mimos y, sin trucos baratos como en jurín, duró mientras llegaba el fin. Sabanas, santas, te mimos y, sin trucos baratos como en jurín, duró mientras llegaba el fin. Gracias.